¿Sigues aquí? Y aquí me voy a quedar. Por lo visto a Rosario todavía le importo. ¿Será que no ha podido olvidarme? Nárgate de esta casa, ahora mismo no respondo. Ah. Ha sido usted muy fuerte, señora Isabela. Obvio, Peter. Pero igual ya me está dando la ansiedad. Mother. No sé. Ok. Mira, no tengo un nombre, pero necesito hacer algo en mi vida. Necesito hacer algo en mi tiempo libre, Mother. Uy, parece que está dormidita. La voy a despertar como le gusta. Ay. Ay, qué rico. Amor. ¡Ay! ¡Ay, rico! Él es una persona con problemas. Estamos tratando de ayudarlo. Y te pordes como un matón por tus celos. ¿Entonces le vas a creer a él? Es que yo creo lo que veo, Coqui. Pero si... Estabas a punto de golpearlo. Está bien, está bien. Bueno, las palabras no se responden con golpes. Ya veo a quién le crees. Es que no se trata de quién le creo. ¡No, no, no! ¡Cocky, escúchame, por favor! Con semejante cara de pavo tremendo tramposo resultó, ¿no? Ay, tú sí me crees. Claro que te creo. Si lo que me resultaba difícil de creer es que no pase nada con la altota. ¿Y vas a hablar con Grace? Bueno, si no te creyó a ti, no creo que te crea a mí, ¿no? Pero a Pepe. A Pepe sí se lo tenemos que contar. ¿Se va a quedar a dormir aquí? Abuelito, tú te puedes quedar, pero en el sillón esta es nuestra cama. ¿Cómo que en el sillón? Pues sacrificate por este pobre viejito, por esta mala. Bueno, está bien, abuelito, pero en la sala. Si es en la sala, yo no tengo ningún problema. Así que el sillón es todo suyo. Bueno, pues en la sala, mi querido ganso blanco. Muy bien, señores. Como verán, nuestras cifras están en azul, pero podemos seguir ampliando nuestros mercados. Todos los mercados. Isabela, ¿qué haces aquí? He venido a ocupar mi lugar. Señores, me disculpa un momento, por favor. Isabela. ¿Se puede saber qué estás haciendo aquí? Esta es una reunión en la cual yo debo estar. Esta es una reunión importante, Isabela. No puedes interrumpir así. Me parece que no estás debidamente informado. Buenas tardes, señores. Miguel Ignacio. Vengo a informarles que a partir de hoy, mi hija Isabela ocupará el cargo de supervisora gerencial. Marieta. Y no me vao ni eso. No.. Ya, me di una vez Compadre, hay algo que tienes que saber El CJ le sacó la vuelta a la Grace ¿Qué cosa? Tal y como lo oyes ¿De dónde sacas eso? Don Serrat lo vio Desgraciado ¿Gracias lo sabe? Claro, si ella se lo dijo, pero ella no le creyó ¡Esto no se queda así! ¡No! Francesca ¿Algún problema con mi decisión? ¿Qué pasó? ¿Te volviste loca de nuevo o qué? No estás de acuerdo, las puertas están abiertas Pero si tú sabes Que Isabela no sabe absolutamente nada de negocios Bueno, sabrás capacitarla para el cargo Estoy segura que tiene muchas cosas que aprender de ti ¿Qué es eso del... ¿Qué es eso de ese puesto de supervisora de gerencia? Tendrá que aprobar las decisiones económicas Las inversiones, los presupuestos que tú ejecutes Pero si no sabe nada Lo explicarás Me mantendré informada de todos los movimientos Francesca, no entiendo Las cosas están en un asunto, todo está muy bien ¿Por qué me castigas de esa manera? No es ningún castigo Ella necesita sentirse útil Y de paso serán mis ojos y oídos en la corporación No, tú no puedes hacer eso ¡Sí puedo! Señores, buenas tardes Prosigan con su reunión Permiso Gracias, madre Bye Miguel Ignacio ¿Seguimos con la reunión? Por mí al tanto de todo, pues... Coqui está insoportable con sus celos Bueno, teniendo a Lex viviendo bajo el mismo techo Teresa, no lo justifiques Mamá, Sergio no habrá hecho algo para que reaccione así Es que el Sergio no es ningún santo Yo lo sé, pero se ha deprimido por la situación que le toca vivir Situación que él mismo propició a Charo Deberíamos tenerle un poco de compasión Y Coqui está haciendo todo lo contrario Bueno, trata de entenderlo No debe ser fácil Bueno, yo lo entiendo Pero no acepto la violencia ¿Dónde está ese sejotas? Ay, ¿qué pasó? ¿Para qué? ¡Nadie le saca la vuelta a mi sobrina! Oye, ¿y tú? Esa cara Abuelo Lo perdí todo, abuelo Perdí a la Pili Y lo que más me duele Perdí a mi Fernandita Bueno, eso te pasa Por no soltar ni soga ni cabra No, 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 no Yo estaba dispuesto a terminar con Pili Y solo cuidarme con mi Fernandita Pero todo se complicó Porque todo lo hiciste mal, pues No, no, no Es que no fue mi culpa La culpa fue de los manganzones Los hermanos de la Pili Los granadillas, eso Los granadillas Sí, pe Porque tienen su pepa Pero son recontra babosos, pe Ellos me secuestraron, abuelo ¿Qué? Así como lo oye Me secuestraron Fue horrible, abuelo Me maltrataron Me torturaron ¿Qué? Sí Y me obligaron a decirle a Fernanda Que yo no quería nada con ella Ahora Fernanda no me cree, pe Fue horrible, abuelo De verdad Me amenazaron de muerte Y yo estoy seguro que Que su vieja Tu Jenny ¿Qué pasó? Tiene algo que ver con eso No, no, no Ella es incapaz Abuelo, ella siempre me odiaba Abuelo Siempre me mandaba a sus hermanos Como perros guardianes Y yo me imagino Que tú vas a terminar con ella ¿Qué? ¿Eh? No, no Tú no me puedes pedir eso No, no, no Abuelo ¿Vas a seguir con alguien Que me mandó a secuestrar? Pero es que ella es inocente Ya Voy a hablar con ella Y estoy seguro Que ella le va a llamar la atención A esos dos Granadillas ¿Qué cosa? ¿Que el CJ le sacó la vuelta a la Grace? No, tía Son habladurías de Monserrat Sin fundamento Grace Monserrat vio al CJ Chapándose la altota Yo ya sabía Que la Ivana Era una forajita ¿Ella? El lomito sin vergüenza Me la va a pagar No, tío Yo ya hablé con él Lo que dice Monserrat No tiene ni pies ni cabeza A ver, a ver ¿Insinúas que mi flaca Es una mentirosa? Todos sabemos Que Monserrat detesta a Marco Marco es amigo de Ivana Han estado conversando Y como Monserrat Le vuela la imaginación Los ha visto besándose Pero, sobrina ¿Qué hacía conversando a solos Con semejante lomazo? Ese es el problema, Pepe Que ustedes dos Piensan que un joven Y una chica bonita No pueden ser amigos Sin que pase algo Bueno, es que eso Es inconcebible, pues No, es que no lo es Y por favor Dejen de meterle ideas A Grace con respecto a Marco Pero, Charo Si la Monserrat los vio Es por algo Tenemos que llegar Al fondo de este asunto Rosa, ¿no te das cuenta Que por empezar A meterle ideas a Grace Empezó todo ese problemón? Además, tú ya hablaste Hija, con Marco Sobre lo que supuestamente Vio Monserrat, ¿no? Sí, me dijo Que conversó con Ivana Pero sobre mí Que no quieren Que me vuelva a sentir insegura Nunca más Y ustedes Haciendo todo lo contrario Por favor No se metan más En esa relación Y dejen que ellos Resuelvan sus cosas Tío Marco no es como lo imaginas Me lo ha demostrado No sé, sobrina No estoy tan segura Yo tampoco Por lo mismo No se metan No sé Yo le creo a mi flaco Bueno, lo importante Es que yo le creo a Marco Muy bien dicho, Grace Muy bien Bueno, como verán Tenemos varios inversionistas Que han apostado Por mucho En estos proyectos Y sin duda Lo hacen Porque han visto Que nuestros proyectos Son modernos Ambiciosos Y de mucha productividad No sé Hay algo como que No me convence A ver ¿Qué es ese algo Que no te convence? Me parece que Me parece que le falta algo ¿Sí? ¿Podrías definir ese algo? Por favor Lo veo Lo veo un poco Pragmático Frívolo ¿Cuál de todos? Ese Ese Es un centro empresarial Sí Pero podría ser No sé Más alegre Más cálido Podría tener hasta Un toque vintage Isabela Es un sitio Donde se cierran negocios El diseño es perfecto Minimalista Y muy funcional Sí Pero les podríamos decir A los arquitectos Que las energías Deben fluir más Deberíamos llamar A un maestro En Feng Shui Pero los inversionistas Ya lo aprobaron Isabela Miguel Ignacio Yo estoy de acuerdo Con la señora Isabela Por más que los inversionistas Hayan aprobado el proyecto Siempre se puede mejorar Sí Yo pienso igual Debería reunirte Con los arquitectos Para poder variar Y reenseñar el proyecto Ya ves Miguel Ignacio Estamos todos de acuerdo No seamos conformistas Hay que decirles A los arquitectos Que nos presenten Otra propuesta Ay mamá A nosotros No nos vas a florear ¿Qué tienes con la altota? Muchachos Ya les he dicho Que no tengo nada Con Ivana Aparte ¿Cuántas veces Se lo tengo que repetir? Pensé que me habían creído No, no Y si te creíamos Hasta que mi flaca Te vio chapándotela Eso no es verdad Confiesa cobarde Solamente estábamos conversando Nada más Oye, oye ¿Me estás diciendo mentirosa Mi flaca? No, pero de repente Vio mal ¿Qué vio mal? Oye, ¿qué vio mal? Suétenlo Pepetito ¿No recuerdan lo que hablamos? ¿Qué pasa? Charito Estábamos normal Estamos conversando No más No se hagan Lo están maltratando No, no, no Estábamos conversando de la vida ¿Sí o no, Marquito? Bueno, que quede claro Que Marco No es culpable de nada ¿Qué pasa? Simplemente ellas sí te creen Pero nosotros te vamos a tener Entre el CJ y CJ Yo no he hecho nada Sigue, sigue Ya Charito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No está bien Charito, ¿por qué el poño ño ño ño? ¿Qué es esto? ¿Qué el poño ño 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 ño? ¿Qué el poño ño ño ño? Me hizo un abrazo Papuchi Papuchi Llegaste justo a tiempo La casa está sola Ven, vamos Espera, espera, espera Espera, espera, Jenny Antes quisiera hablar de Un asunto muy lamentable ¿Qué ha pasado? Se trata de mi nieto Joel dice que tus hijos Lo secuestraron Y lo obligaron a terminar Con Fernanda para siempre Y además de otras cosas Que no quiero mencionar aquí No me digas ¿Tú no sabías nada de eso? Ah, no ¿Cómo crees? No, pero Joel Cree que tú los enviaste ¿Cómo puede creer eso de mí? Bueno, el Esaú y el Jacob Actuaron por cuenta propia Al ver que su hermana Estaba deprimida y devastada Papuchi Ese infeliz jugó con ella Y la trató tan mal Miserable engendro Bien merecido se lo tenía Señora, necesita mayordomo Con cama entro Porque tiene marido Con cama afuera ¿Qué hace usted ahí, echado? ¡Con postura! Paso, oye, dana de Hitler No me julio ¿Qué? Han dicho que este sillón es mío Y es mío, pues ¿Qué cosa, compi? ¿Cómo me falta el respeto? ¡Por favor! No se lo voy a permitir ¿Ocurre algo, nana Berta? Mire, niño, Patrick Siento este señor Echadazo así, tan campante Ah, ya conociste El abuelito de Shirley Ya tuve el desagrado ¿Por favor? ¿Cómo que por? ¿Usted no me dijo Que este sillón era mío? Sí, abuelita, pero para dormir Hola, está bien Pero si no me quieren ir a tu cuarto Que sea, déjenme descantar Relajarme tanto que he trabajado Que he sufrido por ustedes Ay, pobrecita Mi abuelito solo quiere descansar Sí, sí Granita, verdad Hay que dejarlo ahí Ay, pero es tan desagradable Altera la armonía del hogar Bueno, pero no creo que se quede ahí todo el día Yo no puedo estar tan segura ¿Te alegras De lo que tus hijos le hicieron a mi nieto? Ay, perdón, Alejito Lo siento Pero el Joel Se comportó como un animal Con mi hija Cometió errores Pero nada justifica Que lo secuestren Y lo torturen Él se lo buscó ¿Qué? ¿Estás segura que tú no tuviste Nada que ver en eso? Claro que no Ya te dije Pero la verdad A ti no te puedo mentir Tampoco me opuse Mis hijos tomaron la justicia por su mano Defendiendo el honor de su hermana Y yo No los puedo juzgar ¿Estuviste de acuerdo en un atentado En contra de mi propio nieto? Sí ¿Y qué? Yo no puedo estar con una mujer Que permite que le hagan eso a mi familia ¿Estás Terminando conmigo? La familia es lo primero, Jenny Yo lamento tomar esta decisión Pero no me dejas otra alternativa Así que lo nuestro se acabó Joel Cometió errores Se equivocó Pero no merecía un trato tan violento Y tan cobarde Muy bajo De lo que le hicieron tus hijos a él ¿Y tú? Has debido impedir eso Has debido comunicarme lo que estaba pasando Pero no Tú preferiste callar Mientras le hacían todo eso a mi propio nieto A mi propia sangre Me has desespionado, Jenny Adiós, adiós ¿Qué hice? Ay, niño Patrickcito No va a hacer nada Shirley Vamos a tener que aguantar a tu abuelo en la sala todo el día En algún momento tendrá que salir Yo lo veo recontra ¿Cómo? Ay, no, no, no Así yo no puedo trabajar Shirley Tienes que hacer algo Ay, déjame pensar Oye, si eres más refresco Oye Momiacincia Ay, se cayó la vieja Ay, Joel Jugaste con esas dos muchachas Por eso ahora estás solo No, no, no ¿Cuál jugaste, vieja? Fue un momento de confusión, vieja Yo Yo no quise hacerles daño Pero lo hiciste, pues, hijo Lo hiciste Y que te sirva de lección Aunque la verdad Tú yo no sé qué necesitas para aprender Es que, viejita Tú, tú estabas bien, vieja Hasta que aparecieron ese par de granadillas, oye ¿Qué granadillas? Los hermanos de la Pili, pe Tienen su pepa Pero son recontrababosos, pe Malagraron todo ¿Te hicieron daño, hijo? No, vieja Felizmente que Me has alimentado bien, pe Valió la pena que me des pecho Hasta los 12 años, pe, vieja Se les hizo difícil doblegarme, pe La firme, pe ¿Sabes cómo soy yo? Fuerte, pe Y, abuelo ¿Hablaste con tu flaca La suera maldita? Sí, Joel Ya todo terminó Bien, abuelo Tú siempre ando todo por la familia Estoy muy orgulloso de ti Pero, papá ¿Tú no estabas muy bien con esa señora? Sí Pero Ella estuvo de acuerdo Con lo que le hicieron a Joel Y yo no puedo seguir Con una persona Que permite que le hagan eso A mi propia familia Muy bien Si es por eso Te apoyo Estoy de acuerdo, papá Abuelo Nunca voy a olvidar Lo que has hecho por mí Créeme que yo también Hubiese hecho lo mismo por ti Sí, claro, sí Bueno, oye Lloré mis penas con Gilberto Que necesito urgente Un yonke a la vena A la vena Tú Lo aprendes ¿Cuánto vas a aprender? Es lo justo Es lo necesario Repiento Ya no he dado Yo tengo la culpa Yo tengo la culpa ¿Y? ¿Todo está en orden? No Me parece que se está gastando demasiado Bueno, pero ahí está el detalle de todo Igual no me parece Isabela Tú solo me das la contra Esta gerencia necesita una oposición No vas a venir acá a hacer lo que te da la gana ¿Pero no te das cuenta que estás yendo en contra de la productividad de la corporación? No Gracias a mí Esta constructora funcionará mejor Maldita mi suerte Perdón ¿Qué dijiste? Nada Nada Que digo que tenemos mucha suerte Que estés aquí con nosotros Perfecto Ahora llévame a ver las obras Ya ¿Y qué pasa si alguna no te gusta? ¿Qué pasa? ¿La vas a demoler? ¿Qué comes que adivinas? Vamos Hiciste lo correcto, Alejito No te sientas mal La voy a extrañar tanto Esa mujer no es buena Él si no quiere a tu familia No es digna de tu amor ¿Y ahora? ¿Quién me quita esta depresión? Para eso estamos los amigos Eh, chamones Gilberto Por favor, tenemos que salir hoy Para Para ahogar las penas Es que este John que me ha puesto en fa No creo que Bertita me dé permiso Oye, no seas pisado, Gilberto Hazlo por mí, Gilberto Mira que estoy sufriendo ¿Y a dónde iríamos? A cualquier parte que me O pueda olvidar de Jenny Distraerme Quitarme esta depresión Vámonos De parranda Está bien, pero Antes déjame pedirle permiso Tú no tienes que pedirle permiso a nadie Nos vamos de parranda y se acabó Hola, Gilberto Hola Hola, papá Pitufo ¿No tienes un detergente ahí? Sí Necesito para... Voy a pasar por alto tu ofensa Siempre y cuando te unas a nuestro plan ¿Qué plan? Hola, Lobito Ivana Ya no podemos seguir viéndonos El alejito quiere que nos vayamos esta noche de parranda Acaba de terminar con su novia y está muy deprimido ¿Y a mí qué me importa? Oye, nadie Son insensible Encima que te estoy invitando ¿Invitando? Invitando ¿Y tú vas a pagar todo? Conformate en gozar de mi presencia Fuera de acá Peter, ¿Hace cuánto tiempo que no sales? Bueno, hace un buen tiempo, más o menos Ya ves, yo voy a salir Corriendo el riesgo de generar un problema con Bertita Pero, ¿qué te cuesta acompañarnos? Nos vamos a divertir sanamente entre amigos Ya, pero tengo que avisarle a Madame ¡Ay, otro pisado! Estoy seguro que no vas a tener ningún problema Además, porque vamos a salir de noche Así no faltas a tus labores Ya, ya, está bien Me apunto Pero solo para distraerme No por este enano Ajá, en el fondo me quieres Te quiero, pero bien lejos Bueno, ya basta Será nuestra gran noche ¡Salud! Buenas, buenas, buenas Hola, chiquitita ¿Qué se te ofrece? Nada Bueno, sí ¿Podrían integrar a mi abuelito? No tiene amigos acá en Lima Y está muy aburrido en mi casa Uno más para la juerga de la noche ¿Juerga? ¡Ay, la voy a pasar genial! Este... No sé, Gilberto Ay, no sea malito Por favor, está muy solito Ah, pero no le dije nada sobre mi abuelita No sabe que se fue con el gringo Por favor, ¿podría salir con ustedes? Por favor, por favor Esto se nos está escapando de las manos Solo somos amigos ¿Amigos? ¿En serio, Ivana? Tú estás buscando otra cosa Eres mi amiguito especial Mira, no es justo para Grace De verdad que no lo es Si quieres alejarte Es porque sientes algo muy fuerte por mí Por favor Por lo menos por un tiempo ¿Sí? Hasta que se cambien las cosas Perfecto Como tú quieras, Marco Lamento muchísimo que no puedas valorar nuestra amistad Adiós Mi papá se pasa ¿Por qué? Me encontré con Shirley Y dice que ahora se quiere quedar con ella A dormir ahí en su casa Ya no quiere quedarse aquí No me digas, es una lástima Tan ilusionada que estabas Por pasar tiempo con ella Bueno, ni modo Mi papá siempre ha sido un comodón E interesado ¿Qué amigos? Yo no tengo amigos en Lima Don Gilberto Don Alejo Y Peter ¿Y quiénes son ellos? El papá de la Teresita El papá de la señora Charo Y el mayordomo del frente ¿Y por qué tengo que salir con ellos? Yo pensé que podía salir a distraer En vez de estar sentado aquí todo el día No, no, no Mejor me quedo aquí Bueno Yo escuché que tenían pensado Irse de parranda Ah, pues Ah, sí, pues Es una cosa interesante Claro ¿Por qué no vas a buscarlos? Ya están en la bodega Ah, sí Pero ellos van a poner la chela ¡Claro! Esperamos entonces Arráncame la vida Llévate Ay, qué linda Mi chica Arrín 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 ¿Por qué no vas a tocar la música? ¿Por qué no vas a tocar la guerra con el conflicto este cuando peleamos con Jamaica? ¿Ah, sí? Pues tú no te acuerdas por todo No, no, no No, no, no te acuerdas por eso Bueno, este... ¿Qué decimos? ¿Tocamos algo o qué? Bueno, como quieras Arrín 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 Rosario ¿Pudiste amistarte con Coqui? No, la verdad que no lo he visto y no me interesa. Es su culpa por tratarte así. Yo quisiera hacer algo para ayudarlos a estar mejor. Quizás una terapia de pareja. Yo los puedo ayudar. ¿En serio? Ay, gracias. Ay, no. Sergio, tú debes estar ocupado tratando de resolver tus cosas. No te preocupes. Es que eso estoy, sí. Pero estoy seguro que voy a salir adelante. Claro que sí. Y yo no te voy a dejar solo. Vas a ver que todo va a estar bien. Si puedes contar conmigo. Gracias. Voy a seguir limpiando. Creo que voy a tener que cambiar de estrategia. Oye, oye muchacha alegre. Quiero que vengas del cielo. Pa' que un rayo me alumbre mi corazón. Por eso yo te quiero a ti. Ay, kill me, kill me, kill me. Ay, kill me, kill me, kill me. Ay, kill me, kill me. Ay, kill me, kill me. Ay, kill me, kill me, kill me. Ay, kill me, kill me, kill me. Ay, kill me, kill me, kill me. Ah, bravísimo. Qué bacán les ha salido. Sí, sí, sí. Tú crees que dices que bien. Se hace lo que se puede, ¿no? Claro. Oye, joder, ¿quién es tu tío? Ah, este... No, no, no. ¿Por qué? Porque son igualitos, algo, tío. Oye, son familia, tío. Ah, igual que estoy. ¿Y tú por qué te meto, oye, gavilán tierno? ¿Qué te pasa? No, no sea espalda, pe. Yo soy un poquito más arreglado, aparte soy compositor, pe. Ah, ¿por qué no te componen la cara ser compositor? Ah, tío, qué pasa. Tranquilo, pe. Dame vos, poquitos. Un par de imberbes. Pero... Todo está bien, Gilberto, pero... Eso de salir con... Con el abuelo de Reina Pacha, tú sabes, no lo conocemos. No seas así. La Chile nos pidió un favor, no podemos negarnos. Y... Buenas. Hola, Porfirio. La Chile nos dijo que quería salir con nosotros. Sí. Justamente esta noche pensamos irnos de parranda. Porque él ha terminado con su novia y lo tenemos que animar, pues. Ya me lo había dicho mi nieta. Te entiendo, mi querido Iguana Vieja. Las mujeres todas son unas ingratas. Yo te apoyo. Y de paso también yo necesito, pues, relajarme. Voy con ustedes, pues. ¡No se diga más! Entonces salimos los cuatro. ¿Y a dónde vamos? A cualquier lado donde haya diversión. Yo conozco una cantina... No seas aburrido, oye, Águila Blanca. Vamos a vacilar a un sitio donde se baila la rueda. Oye, mamita, qué rica. Bueno, yo voy a la cintura. Cicatriz. Ya, ya, ya. Puede ser, ah. Ah, una peña criolla. O donde haya muchachas jóvenes. Ay. Eso me gusta. Pero, ¿qué vamos a hacer en un lugar así? Ya no estamos para eso. No estarás tú y el zapato muerto. Ay. Mira, Norberto, él tiene razón. Sus zapatos son de muerto. Pero, eso me gusta. Eso, la mejor manera de olvidarme de Jenny es ir a un lugar con muchachas. ¿Tú sabes qué? Un nightclub. ¿Eh? Ay. Nos estamos entendiendo ya. Un nightclub. Ja, ja, ja. Ya, ya. Oye, hermano. El hombre está en el aeropuerto y dice, señor, el vuelo 479 ¿a qué hora viene? Y dijo, el vuelo 479 está de morado. A mí, ¿qué me importa el color? Yo quiero viajar. Le digo, de morado. Ja, 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 ja. Bueno, muchachos. Ya calentamos motores. Ahora, hay que ir donde las muchachas. Ay, 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 ay. Esa me gusta. Esa me gusta. Yo la vi primero. ¿Con qué? ¿En qué momento? ¡Claro! La quería arreglar. La quería arreglar. No, discúten. Ya, una moneda y se acabó. Tienes razón. Además, no creo que ninguna de las chicas se fijen en ustedes. ¿Tú cómo sabes? Yo tengo un floro bravo para que tú sepas, ¿no? Yo agarro una mujer con las labias más, la conquisto y es miga. Para toda la vida es mía. ¿Y por qué terminaste casado con Emperatriz? Vete a ponerla. No, no. Respeta, eh. No, no quiero. Es para mí, es para mí. No, no. Solamente me quiero. Por favor. Dejen de pelear. Hay varias muchachas. Escoja una cada uno. ¿Y tú? No, yo los observo a la distancia. Porque yo solo tengo ojos para la vertida. Ah, aburrido como siempre. Ya. ¿Y ahora quién les habla? Yo mismo soy. Yo soy yo. 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 Bueno, vamos, vamos, vamos. Ya, bueno. Vamos, vamos. No, primero mírame bien. ¿Qué te crees? De los barracones. Mira como chineo. Como... El floro que tengo. Chicas. Qué hermosura. ¿Me permiten esta pieza? No sean mañosos, compañero. La pieza de baile. Ay, qué lindos los viejitos. Él no se acordó de mi abuelito. ¿Qué cosa? Qué tierno. Chicas, son los viejitos. Sí. ¿Quién necesita a la mujer? Yo. Ya supera nomás, papá Pitufo. Yo no me rindo. Lo que pasa es que estas chicas no me han visto bailar. Ahí va. Ahí va. No te cuido. No cuido. No cuido, no. A ver. Hola, hasta acá. ¡Ah! ¡Bravo! Mira, mira. Ahí, ahí, ahí. Eso, dale. Ahí, eso, eso. Eso, eso. Así, sorprende. A ver. ¡Ah! La sorprendí. ¡No te vayas! ¡Venga, venga! Cuido, cuido, voy acá. No me caigo. ¡Cala! Chupa nomás, chupa. Muchachos, yo tengo que agradecerles a ustedes El que hayan aceptado salir conmigo Y que me animen Porque yo valoro mucho Ustedes son muy buenos conmigo Y yo los quiero mucho Alejito Es lo mínimo que podíamos hacer Con los amigos de Borde Salud por eso Salud por las mujeres Aunque mal paguen Salud Viene Te amo Aguanta Aguanta Porque sube tanto Porque sube tanto Esa mujer No se sabe Si te sacó la tona llorando Aguanta Porque todo se pasa Ay amor de mi vida Empe 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 No te pongas así También Es lo importante Es que estamos unidos Te he agarrado cariño Y yo también Yo los quiero mucho De hoy De hoy Seremos Amigos inseparables Salud por eso Caeo Hace falta más fraco Es una pesadilla Trabajar con Isabela Nada le gusta Nada le convence Y encima es una inútil Solo critica y critica Tranquilo padrino Ya encontrará una manera De llegar a un acuerdo Con ella Para que No siga interfiriendo En los planes de la corporación Lucho Solo tengo Una opción ¿Cuál padrino? ¿Cuál? Reconquistar A Isabela Tenemos que tener Bien vigilado A SSJ Compadre Así es hermano Yo no creo que Monserrat haya mentido Yo espero que sí Aguanta Aguanta ¿Qué pasa? ¿Esa no es la altota? Ahora me va a escuchar No, espera compadre Grace es tu sobrina A lo mejor yo le puedo Sacar más información En eso tienes razón Ya Tú sigue nomás Vos espera ya Dale mano Contigo quería hablar ¿Conmigo? Dime la verdad ¿Qué tal dolor de cabeza? Esa jarana tuvo brava Ayer Y ninguna chica Me hizo caso Lo que pasa Que estoy viejo Estoy perdiendo Mis encantos Ya Ay Perdón ¿Quién es usted? Hola preciosura La verdad ¿Qué verdad? ¿Qué tienes con el niño lobo? Ah Marco Sí Marco Yo no me como el cuento ese De que son solo amigos Éramos ¿Qué pasó? ¿Se pelearon? Más o menos Ay No sé si voy a contarte Ah No Claro que puedes contarme Puedes confiar en mí Yo Yo no soy como otros Oye colorada No te metas con mi flaco Ellos dos son Sí Los hombres Contra confirmados Ahora que recuerdo Sí Claro Podemos ser amiguis ¿Amiguis? Tito Has aparecido en el momento Pre-ciso ¿No sabes las ganas Que tengo de hablar con alguien? Ay Bueno Ver Vamos Perdón ¿Quién es usted? Porfirio ¿Porfirio para servirle a usted? Debo haberme equivocado de departamento Debo haberme equivocado de departamento ¿Usted vive aquí? Momentáneamente nomás Déjame besarle su bella mano No, mi amor No, mi amor Ya entiendo Debe ser otro de los amiguitos de Berta Qué brava Mejor me mantengo al margen No quiero volver a tener otro pleito con Berta Mi nombre es Frida Betancourt Muy amable ¿Podría sentarse para invitarle un pan con tamal y gamote? No, no Muchas gracias Solo vine a traerle este Milojas a los chicos ¿Ya se levantaron? Todavía Bueno Mire, yo no quiero molestar Le voy a dejar este Milojas a los chicos Y yo regreso más tarde, si le parece ¿Ah? Le voy a dejar una notita Bueno Gracias Con permiso ¡Olé! ¡Alsa! Frida Betancourt ¡Llámame a corazón! ¡Ay! ¿Dónde de él? No, acá es ¿Qué ves aquí? Esto es la manera de tenerte junto a mí Cuando vas a comprender que yo te necesito Siento celos hasta de tu propia sombra Y del viento de noche cuando hace frío Pienso que no te das cuenta de mi amor Déjame entrar, Peter Usted no es persona grata en esta casa Vengo a hablar de negocios ¿Ah, sí? ¿Para quién son las flores? ¡Peter! ¿Quién es Peter? Su pasado que se resiste a irse Don Porfirio, tampoco está para que ande persiguiendo chiquillas Sí, abuelta Búscate una de tu edad Por supuesto Ya está buscada Ya la encontré A mi amor de vivita Que no sabe cómo el huevo me zapatea Ay Es más fina Ay, Dios mío ¿Y cómo va a ser para que se enamore? ¡Ya cayó! ¿Ya cayó? ¡Ah, claro! A ver, a ver, a ver Llama a mi amor ¡Qué bien huele! Ay, padre Estoy cocinando algo especial para Koki Ah, me parece muy conveniente Porque te tengo muy buenas noticias Este padre tiene un olfato que llevas a la capilla ¿Buenas noticias? Carta del Vaticano ¡Ay, se murió el papa! Dios Teresa, no digas barbaridades Charito Esta es la anulación de tu matrimonio ¿En serio?